¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Happys Café! En el vídeo de hoy os traigo un pequeño tutorial de cómo hacer animaciones de tres maneras diferentes. Aquí podéis ver los segundos en los que voy a explicar cada tipo de método. Primero haré el dibujo, esa parte os la podéis saltar, realmente no tiene mucho que ver, pero a lo mejor os interesa. Luego os enseñaré cómo hacerlo de una manera online y sin programas. Después también os enseñaré cómo hacerlo con Photoshop, yo tengo el CS6, no sé con otros cómo funcionará. Y luego con el Adobe Premiere, aunque realmente este método se puede utilizar con cualquier otro programa de creación de vídeos, como sería el Camtasia o el Sony, solo cambian las pestañitas, pero en realidad es básicamente lo mismo. Así que dentro vídeo. Primero he hecho el dibujo, es la parte más básica de hacer una animación, hacer los dibujos. Evidentemente como es para un vídeo no he hecho un dibujo muy complejo. Me he inventado un personaje sencillito y fácil de una chica con así unas orejitas grandes y las coletitas y tal. Y estuve pensando qué hacer con ella y al final me decidí por la animación más básica y fácil de todas que es la de un guiño. Más adelante veréis cómo hago para hacer los frames de una animación de guiño. Realmente es muy sencillo, así que veréis que realmente al principio cuando empiezas a hacer este tipo de cosas parece complicado, pero no, no lo es. Es muy muy fácil hacer animaciones, por lo menos estas que son tan básicas, así que ahora lo veréis. Os recomiendo sobre todo, es muy importante que si queréis hacer una animación, por ejemplo, de hacer un guiño, es importante que tengáis los ojos en una capa distinta a la del resto del pelo, el coloreo y todo. O sea que tengáis los ojos y el coloreo de los ojos en otra capa completamente distinta o si queréis haceros una carpeta, sea el programa que utilicéis, es mejor así porque si no luego cuando queráis cambiar, por ejemplo, los ojos, será complicado y será sucio. Como podéis ver el método que utilizo yo es muy muy fácil. Básicamente cojo los ojos, los hago un poquito más apretados, los acacho un poco, súper. Hay gente que se lo curra más y los vuelve a dibujar más pequeños, pero a mí me da mucha pereza y realmente creo que no se nota tanto la diferencia, a que sí que simplemente los bajo y guardo el nuevo dibujo en una imagen diferente para tenerlos separados y también creo que es mejor tenerlo por lo menos, poner 1, 2, 3 y 4 para saber cuál va primero y cuál va después. Y luego para hacer el ojo cerrado, como habéis visto, simplemente he borrado la parte de abajo del ojo y he dejado solo la pestaña. Es muy sencillo este método. También es un poco cutre, ya lo he dicho, es cutre y es lo más rápido que he hecho para el vídeo, pero si queréis hacer algo sencillo para decoración y ya está, no queréis curraroslo mucho, realmente este es el método que os recomiendo porque es lo más rápido y lo más fácil que podéis hacer y así ya tenéis, por ejemplo, un pestañeo y un guiño, que es lo que voy a hacer yo y se puede hacer en nada, al menos la parte de los frames se puede hacer en unos minutos. El primer método que voy a enseñaros es el de online, sin ningún programa, descargador y nada. Básicamente tenemos que ir a esta página que tenéis aquí y que os dejaré en la descripción. He elegido esta en vez de otras porque creo que es la mejor en el sentido de que te deja elegir los segundos de cada imagen y como podéis ver simplemente subimos los archivos que tenemos ahí y los subimos a fgif.com, es una página que he encontrado hoy, estuve buscando bastantes y ninguna me dejaba elegir el tiempo de cada frame y esta sí, como podéis ver, estoy ahí poniendo el tiempo que va a durar cada frame. Eso es muy importante porque si queremos que sea más creíble, o sea que tenga sentido, si queremos que el pestañeo sea rápido y luego se quede con el ojo abierto, pues unos segunditos, no estás todo el rato pestañeando ahí o abriendo los ojos y cerrándolos sin parar ni un segundo, pues es mejor poder elegir el tiempo. El tiempo de esta página lo pone sobre 100, 100 siendo un segundo, así que lo que he puesto ha sido las transiciones, un segundo, no es un segundo, es un de 100 de un segundo y luego ya lo que quería que se mantuviese más rato, 70 de 100 de un segundo. Y así queda el gif, he hecho básicamente te lo hace ahí en un momento, aquí me equivoqué porque puse un frame donde no debía, entonces lo tuve que cambiar de sitio, pero está muy bien también esta página porque te deja copiar y pegar frames, eso que no lo he visto en otras páginas y es también muy importante porque a veces quieres repetir una cosa y no quieres tener que estar volviendo a subir la misma imagen varias veces. Entonces aquí te crearía el gif, lo tienes en unos segundos, lo tienes hecho, lo puedes usar, te lo puedes descargar, lo puedes utilizar para lo que quieras, lo tienes hecho y ya está, y además se repite de manera infinita y yo creo que está bastante bien para aquellas personas que no tienen Photoshop, que no tienen ningún programa y que solo quieren hacerse un gif para pasar un rato. El segundo método que os traigo es el del Photoshop y es el que yo normalmente utilizo, lo primero que tenemos que hacer evidentemente es abrir todas las imágenes, todos los frames que queremos usar en el programa y se nos abrirán en ventanas diferentes, creo que hay un método para que se te abran todos en la misma ventana, pero yo no me funciona en mi Photoshop, así que lo tengo que hacer manualmente, copiar y pegar cada imagen en la misma ventanita para tenerlas todas en diferentes capas que luego vamos a ir utilizando para hacer el gif. Por desgracia, cuando copiamos y pegamos no se nos coloca en el sitio, así que tenemos que moverlo nosotros para que esté exactamente donde debe y una vez tengamos todo en nuestro lugar, tenemos que ir a vista y seleccionar línea de tiempo para que nos aparezca lo que vemos abajo de la pantalla, lo de la línea de tiempo que tenemos ahí, eso es lo más importante, es lo que utilizaremos para hacer el gif. Y una vez ahí le daremos clic a lo que hay a la izquierda de una vez que vemos abajo, en la barrita de abajo, para que nos haga como vemos en pantalla. Entonces simplemente tenemos que ir añadiendo capitas en la selección esta de línea de tiempo, como podéis ver a lo que le estoy dando clic, es básicamente eso, no hay más explicación, y en cada capita de la línea de tiempo ponemos un frame distinto y así podemos ver el movimiento que queremos poner, lo tenemos que poner por orden evidentemente, ojo abierto, ojo medio cerrado, ojo cerrado, etc. Y en cada uno donde veis el número y la flechita podéis seleccionar el tiempo que queréis que dure cada frame, pues al principio lo normal es que los ojos abiertos duren unos segundos y luego el resto del movimiento, la transición entre ojo abierto, ojo abierto otra vez, sea menos duradera y pues no llegue ni a un segundo, podéis hacer que no tenga ningún retraso, podéis hacer que tenga un retraso de 0,1. Yo aquí he puesto sin retraso, pero luego lo cambiaré a 0,1 porque como podéis ver es como demasiado veloz, pero realmente no importa, eso depende de tus preferencias. Una vez tengamos hecho nuestro GIF con todos los frames que queramos y los tiempos ajustados, simplemente tenemos que ir a archivo, guardar para web y guardar, y ya tendremos nuestro GIF perfectamente hecho. El último método es el del Adobe Premiere, tampoco tiene mucho en realidad, se puede utilizar en cualquier otro programa de animación, y es el que usa normalmente la gente que hace como memes de animación que veis en YouTube, y simplemente tenéis que poner los frames en el programa, juntarlos para que salga la animación fluida. También tenéis que seleccionar los tiempos, lo podéis mirar ahí o podéis simplemente hacerlos pequeños manualmente, pero no tiene mucho más, los juntáis, luego el que queréis que dure más lo alargáis, el que queréis que dure menos lo cortáis, y una vez lo tengáis colocado simplemente tenéis que exportar el vídeo. Este es el método que utiliza la gente que hace animaciones, normalmente utilizan o este tipo de programas o programas ya profesionales para hacer animaciones, pero eso no os lo vengo a enseñar aquí, porque por primera yo no soy una animadora profesional, y por segunda tampoco es un tutorial para eso, es para cosas sencillas. Y bueno, como podéis ver, así es como queda una vez exportado el vídeo, podéis hacerlo más grande, más pequeño, podéis utilizarlo como decoración para vuestros vídeos, podéis hacer vuestras propias animaciones de este método, realmente es muy sencillo, y así es como quedaría al final de todo. El problema que veis que aquí que tiene el fondo negro es porque como soy boba lo exporté sin quitar el fondo y se quedó con el fondo negro, pero bueno, no pasa nada, eso es simplemente cambiarlo, ponerle el fondo que tú quieras y realmente poco más. Esta es la versión del vídeo, pero también podéis poner en el vídeo un GIF, dependiendo del programa, Camtasia no acepta GIFs, pero el Adobe sí. Y básicamente es eso, no tiene mucho más, creo que es muy sencillo este tutorial. Como podéis ver aquí os enseño otro GIF que yo también hice ya hace bastante tiempo, pero que es aún más sencillo porque ni siquiera tiene un guiño, ni siquiera tiene movimiento, simplemente muevo el personaje de arriba abajo, lo hice con el Photoshop, con el método que os he enseñado, y es muy rápido. Lo que más se tarda en hacer es el dibujo, pero una vez hecho el dibujo, simplemente vas al Photoshop, haces tu línea de tiempo, lo mueves un poquito arriba, un poquito abajo, y ya está, no tiene pérdida en realidad, es muy fácil y creo que todo el mundo puede hacerlo si pone un poquito de esfuerzo, claro está. En fin, no tengo mucho más que decir, creo que ha sido un vídeo bastante divertido, no sé, no haber divertido no sé si sería la palabra, pero espero que por lo menos os haya enseñado un poquito. Soy muy mala, explicando, ¿vale? Muy mala, me he puesto nerviosa mil veces en este vídeo y lo he tenido que cortar, ¡ah, locura! Pero creo que es bastante útil, yo cuando empezaba con dibujar y haciendo animaciones y haciendo gifs, sobre todo haciendo gifs para decorar mis páginas, me hubiese gustado que hubiese un vídeo así, mejor explicado a ser posible, pero bueno, me hubiese gustado que hubiese un vídeo así, pero no encontraba ninguno que enseñase estos métodos que son los que más me gustan a mí. Así que espero que os haya gustado, espero que utilicéis estos métodos, yo creo que los mejores son el del Photoshop y el del Internet, sobre todo si queréis hacer gifs, pero si queréis hacer animaciones profesionales, entonces os recomiendo utilizar el Adobe o bien descargaros un programa de animación profesional, que eso ya es mucho más complejo y ahí ya no me meto, así que bueno, yo os dejo con lo que sé y espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!